Colomita encaramelada, Cocona, Nachito Compas, estamos ya lees comiendo Siendo toda la people Se imagina que nomás nosotros vamos a estar en la sala ¿Qué, compadre? ¿Te estás quedando dormido o qué? Yo me estoy quedando dormido Se me empanto a mí, compadre A ver, pleba, vamos a ver, vamos a poner a competir a dos Uno contra uno A ver, el viejón aquí dice que sabe rapear Vamos a ver si es cierto Rífeselo, viejón, aviéntale una rímita acá a otra cosa Valente, ¿una batalla o qué onda? O tranquilo, amistoso Tú, tú eres el que nos dio clase Te lo comiste, Cori, te lo comiste Mira, mira, mira como lo tienes Mira Yo soy valente A fuerza, a fuerza Pero ocupa cantar tu rola La de ratonón, editada Soy valentón Soy valente Asturo Lugo Alexander Soy hermano Soy hermano de Elby y René y por cierto me disculpo Podría estar bien ronco Vamos, 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 pues Jálese, jálese ¿Dónde vas tú? ¿Ronco? Cinco ¿Cuál cinco era? ¿La bola, boleto era? Un parrango Seriedad Y sobre todo respeto Cualidad ¿Qué robo, plebada? Aquí estamos en un nuevo video Video, 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 video ¿Qué le hablan en inglés? Aquí tenemos a mis compadres Y a todos los soñadores ¿Los soñadorones? ¿A dónde los llevamos los soñadores? ¡Al cine! ¿Eh? ¡Al cine! ¡Al cine! Vamos al cine, plebada Y a los juegos del cine también Vamos a ir a ver una película A ver si las películas hay Tenía rato diciéndole los plebones Que los quería llevar al cine A ver, díganle aquí ¿Quién no ha ido al cine? Nunca ¿Mamapecho? ¿Quién más? Ya fuiste, mapecho ¿Comparrango? 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 ¿Quién más? ¿Comparrango? 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 La neta Los quiero mucho Los aprecio mucho Que aquí los llevan al corazón ¿Quién más? Pues vamos para el cinezón No se despeguen Se van a divertir Porque vamos a los juegos del cine Y a ver una película también ¡Vámonos! ¡Comparrango! Díganle que se suscriban al canal Acá en inglés ¡Subscribe to the channel! ¡Ay! Nomás para las cocas Trajemos un gringo también aquí Puro para adelante pues ¡Vámonos! Plebada Pues aquí vamos llegando Ya anda todas las people Aquí Anda Anda compañán Palente Comparcorico Compa Willy ¿Qué más? Compa Rangón Compa Chemío Y invitado especial Venga para acá compadre Preséntese Preséntese Diga su nombre en español Y luego en inglés Aquí preséntate en inglés Mi nombre es Derek Acosta ¿Y en español? Mi nombre es Derek Acosta Derek Acosta Es mi primito Y pues aquí lo trajimos también Para quedarte con los soñadores y todo Entonces de Pemple Aquí vamos llegando al cine Se van a divertir Vamos a ver una peliculona Comer palomitas Tomar refresco Y de todo Y jugar Vámonos pues Miren Plebada Aquí llegamos al cine Y el viejón nos va a recomendar una película Para que miren los plebones ¿Cuál crees que vayamos a ver con Perrango? Esa Aquella ¿Cuál? Esa Se mira bien Ay no quiero enfocar Anda tumbando todo este Es como de un juego No dice el viejón Que es de pirata ¿Está bien esa Chamo? Ando tumbando todo yo Pues vamos a ver Somos ocho Nueve Nueve boletos Vamos a ver que show A ver Plebone Ya tenemos los boletos A ver compadre ¿Con qué sala nos tocó? Nos tocó La sala Inca La sala cuatro va Sí La sala cuatro Vamos a entrar Ya tenemos los nueve boletos Somos ocho Y yo contigo nueve A ver ¿Qué pediremos? Vamos a pedir combos Ok Willy ¿Cómo andas? Bien ¿Quieres ver la peliculona ya o qué? ¿Eh? ¿Andas del 100? Sí ¿De qué quiere la pelomita entonces? De dulce A ver dale una carita a la gente pues Lulú 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 Ahí tú y yo Olú Compa Jan Aquí estamos Viendo todo el circo A los plebones Cómale macizo Cómale Lulú ¿Qué? Cómale con Perrango Y así va a comer Por luego ¿Qué lulú? ¿Cómo ello? ¿Eh? Pues así se ve el culo Que ya lo quiero comer Nachitos Véngamelo a ver también Palomitas, coca Todavía falta Todavía falta Lulú Fierro Fierro Compa Jan Bien encargadito El viejo Mira Palomitas carameladas Cocona Nachitos Compa Jan Vamos ya les comiendo Tiene toda la people Se me hace que nomás Nosotros vamos a estar en la sala Se me lleva muy solo el cine ¿Vale compañero? Palomitas de dinero también Venga su máquina No le da miedo No le da miedo No le da miedo Vamos a ser gente Ya empezó Ya empezó Ya empezó No le da miedo No le da miedo Aquí, aquí, aquí Aquí Vamos a ver ¿Qué es un perrago? Vamos a andar el viejillo ¿Eh? Está bien Andale un saludo a eso ¿A quién? Un saludo a la gente de la coca Ahí nomás para la coca Están remangando todos los players para allá ¿Qué pasa, mamá, Pecho? ¿Qué? Qué güey Pues hay gente viendo la película también No hay ruido Vamos a remangarnos el queso Ahí está, ahí está la coca Pues ya estamos viendo la película Se trata de unos Como piratas De unos juegos de piratas No la recomendaron Y pues aquí estamos A ver qué show Aquí nos damos Seguimos No, no, para nada No tengo que ver Ni yo tampoco Me veo Está todo oscuro ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Comiendo el viejillo Compa Willy Venga para acá Cómale con estilo, pues Para agarrar un puñón de palomita Jálese, jálese, jálese Inga tu maquina Ay, no ma A ver Y gira, gira ¿Está buena? Sí ¿Qué tan buena? Ahí está el viejillo ¿Por qué, mamá? Aquí anda el valente Cory y el ya comiendo también No, no lo pones Fierro, pues, fierro ¿Qué, compadre? ¿Tú estás quedando dormido o qué? Yo me estoy quedando dormido Se me faltó, mi compadre Jálese, está buena la palomita Le un hacha ¿Ah? ¿Está buena? Sí Yo a rana Compadre, ché, mire Está comiendo Tomando coquita ¿Cómo andas, papé? ¿Cómo andas, papé? ¿Qué? ¿Qué? Bien Todo, es todo Remánguese el queso Remánguese que todavía queda ¿Qué es esto? Naxito, compadre A ver, cómese uno Échale el quesito a este ¿Por qué? ¿Está bien el queso? Mirá, échale el queso, compadre ¿Qué es esto? Y para la boquita ¡Ajámonos, Ricky! ¿Ah, güey? Con estilón, con estilón La nachera Un gasol puñón, que horror Como ocho pedales A ver No me gusta ese queso ¿No te gusta? ¿No te gusta? Aló, aló ¿Está bien, guío? ¿Está bien, guío? ¿Está bien, guío? Aló, aló ¡Qué guío, hombre! El placo de Sabina Comiendo como para Willy Por aquí andamos Para que ya va a terminar la película Ya no vamos a ir a los juegos A ver qué show Fierro plebada No comimos casi palmita ¿Por qué anda la people? Aquí dice el código Que esta se va a ver perra Luz negra Vamos a ver si luego Venimos a verla ¿Esta y la esta? ¿Luego, quieren volver a venir? Esta Al cine lo voy a traer otro día, pues ¿Cuál? No, esta sí me da miedo A mí me da miedo La de terror La neta Calculo que no No la busco acá ¿Tú tenías más pecho De venir a ver esa película? ¿Eh? ¿Te venimos a ver esa película? ¿Pacto con el diablo? Sí, sí, sí Luego vamos a venir, pues Si lo play quieren Luego vamos a venir Fuga ¿Ahora para dónde vamos? Para los juegos Para los juegos, pues Para los juegos Fuga, fuga, fuga Vámonos Ricky Le va, pues Aquí andamos al 100 Muchas gracias por todo el apoyo Ahora vamos a los juegos No se despeguen Que se van a divertir Ahí para bailar Hay breakdance Y todo el rollo Mira el chelmí ¿Dónde anda? Andale, hijo de chingaira Soy niña chica El chelmira ¿Dónde la vuelta? Dale, dale Va a chocar, loco Va a chocar Dale, dale, dale Vámonos A ver, viejo A ver, ¿Una rolón o qué? Simón, anda grabando videos Simón Cállese, báélele, pues Una rolía A ver qué show A ver A ver A ver A ver Para bailar Quieren que empiece a los colores Que le diga Ahí todo el rollo ¿Eso va a bailar? Simón, que rega, pues Un saludo para los señadores Y para toda la bandita A ver, pues Fuga, fuga Quieren bailar los mejores Este, este Ahorita le vamos a echar Ahorita le vamos a echar Mira Se la rima los viejones, la neta Mira, miren los pies, los pies ¿Qué? ¿Fuga? ¿Le echamos o qué? Vamos a echarle Pues ocupamos Vamos a comprarle una tarjeta aquí Y ya para jugar ¿Qué hace? A ver, pues Vamos a ver Vamos a poner a competir a dos Uno contra uno ¿Qué? ¿Dónde ves esto? Ahí, póngale un parrango Ahorita nos lo llevamos A ver Vamos a ver Vamos a echarle a dos Uno contra uno Luego siguen otros dos Y otros dos Son ocho ¿Quién va a jugar? Yo Willy Contra Derek Los primeros Tú vamos a pecho enseguida A ver A ver Ya para jugar A Willy A Willy Fuera de uso Sin modo Rífensele ahí Juegan los dos En el mismo Ahí tira Está perro Este también Este es como de Aquí Willy Willy Aquí ¿Cómo se llama esta madre? Eh Se nos va el nombre Fútbol americano Fútbol americano Yo si se jugaba en esto Ahí anda Mira Le vamos a pecho Le tira Le vamos a echarse también Le vamos a pecho Encéntala Casi Casi A ver A ver si es cierto Le hace honor A la gorrita Que te dio mi compadre Jálate No Corico Jálate 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 No Valente Nada Vámonos Cayo Corico Mira Valentón Corico Nada nada Vamos a jugar en esta Willy si sirve este A ver A ver Vamos a ver si es cierto Que le atinas aquí Yo le voy a tirar una Corre 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 Jálese Jálese Ahí vienen los balones Ahí vienen los balones Uno por uno Ahorita juega el otro Uno por uno Tírale Willy Métela Nada A ver Tírale Tira 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 Corico Tira 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 El Dere, ¡30! Este está bueno, este jueguito, este va a dar más chismoleto ¡Comparrango! ¡30, comparrango! ¡30 viejo! Ya, mira, esto ha sido más boleto, loco ¿Le echaremos más a este o qué? Ya, está bien, mira Ahorita le vamos a echar a este, pues también Vámonos A ver viejo, vamos a jugar a este, plebones A ver, ¿pero qué onda? ¿No ha salido nada? No No veas que nos trasció el dinero Que quedan 28 segundos y no ha dado nada ¿Qué onda? ¿Nada? ¿A ver chismol? No Pues nada ¿Pero qué era que se vea? Pues no sé ¡Eh! 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 A ver chismolito si la ultra está ilusión Así 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 ¡Sí ¿No? ¿Para qué boletos? ¡ICK! ¡ ACTUALTA! ¡Adias considerando! ¡Yabas liderando! ¡CHanna! ¡Soonobre! ¡Oh! ¡Eh! Una buena máquina, está bien chismolista sollar O sea, vamos al carro Vamos al carro, pues A ver viejones, aquí voy a jugar mi compa Curico Contra Valente en la carrera Elijo un carro perrón, pero tú también valentón Vamos a ver quién gana A ver A ver Vamos a ver quién gana Miren, ahí están eligiendo los viejones Dijan algo bien ¿La comerzona compa Curico? ¿Le vas a ganar? Mira Valente, lo muestro ¿La valente? Mira, va ganando Curico Va ganando Curico en primer lugar Valente al segundo Este es el A ver Si da Ah, pues nos sirve ese compares El Curico va ganando El Curico, el Curico Ya voltea Curico Nada Curico, nada No, si da Dale cuenta Valente Ahí está, si da No, no, es para la derecha No da, no da Sin modo A ver viejones Venle, venle, venle Dele Curico ¿Qué lugar va? Vaya en octavo, un minco ¿Quieres que caen primero? ¿Quieres que caen primero? Mira, mira Mira, mira Eh, aquella, aquella ¿Qué, qué, qué trae? Las garras Las garras Las garras, pues No sabes manejar Mira, mira, mira Qué padre que trae Curico Vamos 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 acá con el Valentón Porque no A ver, tú vas a otro Ahorita te subes tú Valente Alguien que no haya jugado nada Yo El chemo, el chemo y el rango Ahorita sigues tú Todas se van a subir Va a jugar el chemo en las motos Dice el viejo Vamos a ver qué choco Eh, segunda Te tienes que entrar para los ladros Dale para los ladros Yo fuiste para los ladros Hola A ver compadre chemo Arriba el balapé Se la botó una viejo No fue el chemo Una montó una azul Mira A ver, da tu palo Desquírense porque ahí es para darse Willy, agua Porque ahí se va para los ladros Da tu palo ladros Para que miren las razas Para arriba y para abajo Acelerale chemo Acelerale Mira chemo Jálate chemo Jálate chemo Tíralo 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 chemo Chemo Me mató Che mío Acelerale chemo Aquí mijo Acelerale Dale, dale compadre Dale A ver el viejón aquí dice que sabe rapear Ahora vamos a ver si es cierto Rímeselo Avientale una rimita acá Aplacosa Valente ¿Valente una batalla o qué onda? Oh tranquilo, amistoso Tú, tú eres el que nos dio clase pero yo soy tu maestro que me enseñó ¿Cuántas más quieres? Valente buen hijo Valente A ver Valente te va a tirar una rima Ok, ok Ok, ok Escúchame Valente Para mis ojos creo que tú no eres muy valiente ¿Entiendes lo que te digo con esto camarada? No Oye, ¿quién te rayó la cachucha? En mi panel ya quedó toda manchada Parece que estaba pintando mi casa ¿Qué pasa? ¿Entiendes eso? Barras Barras Pensala ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es verdad? ¿Quién es mal interés? Tienes que poner atención A los que están rapeando Al poncho A ver Al poncho Sí, amor Te va a rapear a la cámara y a ti también Sí, amor Álgale 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 Ok, ok Le voy a rapear al poncho Pero cuando ando en el carro Las llantas yo se las poncho ¿Entiendes? Con esto vengo Yo lo destrozo Pero ahorita me está grabando Esto se hace en buen rollo Jajaja Esto va con la cosa Para que se ve Luego vamos a hacer algo Rapeando ¿Vas con perraño? Con perraño tiene pinta de rapero Y no nomás para la coca ¿Sí tiene pinta de rapero con perraño? Álgale 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 Y está jugando el chero todavía Álgale 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 Vamos a jugar uno de estos Pasa la traqueta Y le ya puede jugar Tiene que pegarle los monitos ahí En trucha A ver A ver Elija cuál le quieres pegar A ese A ese Muerte rollo pues Una, dos, tres Vámonos Los ratones Pégale 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 El lobo uno Soy el ratón Cántale Cántale Cinco segundos Cinco segundos Valente Túmbalo 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 A ver Resultado 600 puntos ¿Cuántos boletos nos dio? ¿Eh? Pues si nos dio boletos Siempre Dos, cuatro, seis, siete Vámonos Vamos a jugar este El mamopecho Va a jugar El sol como una Tiene que ver Como la ¿Qué es eso? Como la miel La miel no De la abeja Y la tienen que echar ahí Vamos a ver Qué chocos Vámonos Ahorita vemos Tira, tira el mamopecho Cáchala, échala Dale vuelta No mamopecho Cacha, cacha, cacha Mira, échala, échala Dale vuelta Ay, loco Nada, nada A ver, a ver El mamopecho Cállate, cállate Ahí estás Échala, échala Échala Nada No ha hecho nada No ha hecho ninguna Se acabó Se acabó Ahí, Wilson Va a jugar una Aquí Aquí no No Ya, ya le jugué A ver, échale, échale Nada Chemo, chemo, tú Esto, chemo Mira, chemo Le echó una, chemo Mire Le echó una, chemo Otra, chemo Otra, chemo Con cuidado Con cuidado Oh, chemo Ahí está Ahí, 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 chemo Ay Ay Nada, viejillo Cacha, la, cacha una No, pero eso es una Se acabó, se acabó Tira, tira 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 No, son boletos, güey Por echar una Nomás Voy a jugar una Yo aquí A ver, pleba Vamos a ver qué roda A ver si se ve Bueno, pues está marido Tira, tira 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 Echa una Echa una Echa una Es que es con calma esto No hay que tener que desesperar No hay que no No hay que no Ahí está Uno ¿Vamos? Vámonos, Ricky Quédate con el tiempo Vámonos, se queda Quédate, quédate Quédate Mire, miren, compadre Quédate Quédate ¡Me dieron otra oportunidad! ¡Mira, Luz! ¡Una en la mano! ¡Tres! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¡Locante! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! 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 ¡Mamá Pecho anda bailando! ¡Mamá Pecho tira! ¡Alo, alo, alo! ¡Muevelo! ¡Muevelo pata! ¡Muevelo pie aquí! ¡Muevelo! ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Mamá Pecho se mueve! ¡Así! ¡Mamá Pecho! ¡Mamá Pecho! Dice el Corico que quiere un ronde voy y el Valente también. Vamos a ver qué show. A ver. Vamos a pasar la tarjeta. Ya puede jugar compadre. Vamos a ver si es cierto que es muy bueno para los trompos. Compadre Valente. ¡Mamá Pecho! ¡Mamá Pecho! ¡Mamá Pecho! Tienes que moverte. ¡No te tiene que salir a tapete este! Mira, aquí van los pies. Aquí van los pies. ¡Trucha! ¡Trucha! ¡Cabecea! ¡Cabecea! ¡Andale! ¡Andale! ¡ pişica! ¡Trucha! ¡Trucha! ¡Cabecea! Caliente! ¡Jálate! Un cuno le bajaste un trompao. Bueno. Así. ¡ otra ahí! ¡Buena! Ya lo hablaste, ya caílo, no queda loco, jálate, 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 agua, tírale, vámonos, a la cura panza, vámonos, lo traes torteado, valentón, ahí está, ocho, te quedan pocos golpes, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vámonos, lo tumbaste, mira, en la cabeza, en la cabeza, remátalo, lo tumbó, compare, agua, los riques, se estalmó, mira, cayó, sentado, mi pa, se paró, se paró, ve por ahí, ve por ahí, otra vez, tírale, otro, otro, agua, trucha, trucha, que no te va a pegar, te pegó uno, dos, dos, ahí, 29, tírale, 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 en la cabeza, en la cabeza, está tu máquina, le volteó la quijada más, curico, a ver, préstaselo un raro en el curico, a ver qué rollo, llegando, curico, te tumbaron, te noquearon, levántate, 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 ese es más bueno, vámonos, 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 ese es de truchira, alo, curico, curico, mira, alo, 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 así vuotea, curicón, ahí está, ahí está, ahí está, vámonos, ahí está, vámonos, en la cabeza, lo traes, lo traes, lo traes, lo traes, ya lo traes, ahí está, vámonos, en la cabeza, pum, pum, vámonos, ya te queda un trompao nomás, vámonos, ahí lo tiene, mira, vuelve la cabeza, ándale, viejo, va para abajo, para qué vino, va, segundo round, segundo round, y te pegó uno, ya conectado, trucha, lo tiene, lo tiene, ahí está, otro, ahí está, ahí está, ahí está, ya traes la cabeza, monequeada, mi compa, ahí está, agua, 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 trucha, trucha, que no te pegue, ahí está, 20, 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 20 La bailo de zapatea un rato y va para abajo viejo Alo alo, todavía tiene vida el viejo Calate, calate Ahí está, ahí está, ahí está ¡Brucha! ¡Hico, rico! ¿Qué? Levántate, 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 levántate Le queda una vida y le queda una vida, loco ¡Está bueno! Calate Trucha, trucha, trucha Trucha que te tumba, ya perdimos ¡Inclas tú! ¡Agua, agua! ¡Otro, otro! Ya lo tiene, lo tiene, le queda poquita vida ¡Otro! Ahí está, 35 golpes ¡Te lo comiste, Cori! ¡Te lo comiste! ¡Mira, mira, mira cómo lo tiene! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡A tu mato! ¡Al rato, rato! ¡Ahí estuvo ya! ¡Hay malo! ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos peleadores? ¡Le dokeo! ¡Pelea contra el tercero! ¡Vamos a ver qué rollo, Chemo! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Sí, en ese pelón! ¡Vamos a ver qué rollo! ¡Sí, es que gana el Chemo! ¡Sí, está pulando un gobo! ¡Mira! Porque si pierdes, Chemo, ya va para afuera ¡Algárate! ¡Esto ya está más difícil! ¡Agua! ¿Te estoy diciendo, Chemo? ¿Qué te dije Chemo? Mira, nos fuimos a viaje Ahí estamos pendientes Te trompearon Chemo Vamos a jugar a otro Vamos a ver Vamos a pegar un trompeón cada uno A esta maquinita ¿No quiere agarrar la tarjeta? No creo Vámonos Corico Vamos a hacer el récord Tercera Yo le quiero echar el mentarro Cuánto, 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 cuánto Oh, 4 veces Ahora yo, ahora yo Si valente, si valente Cárate, cárate valente Que valente Ay, se me me fue un gallo Que valentón 141 Yo, yo Le tengo que volver a echar Le tengo que volver a echar Le tiene que volver a echar Si va Si, le tengo que volver a echar Vamos a echarlo Yo, 421 Ahí está Cárate el botón Vámonos Pégale Willy 141 Yo, sí ¿Qué Willy son? Yo, yo Yo, yo 100 Pero igualito, igualito Yo, 420 Sigue el rango Jala el alma a pecho Y después el rango Ok ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué? Igualito 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 Pégale Pégale Ponlo para volver a echar Ya acabaron los rabos Vamos a echarlo otra vez Queda Che mío El rango Y el jack Y el jack De pegarle Jálate Che mo Eh Che mo Y eso Sí Eso no vale Che mío ¿Eso no vale? Che mío ¿Qué onda? Ya perdió su turno Sálate rango Sálate rango Pégale Pégale macizo Sálate Ok ¿Está bien? Te pegó un reciocito 141 rango También Yo llevo 420 A ver Loco a yo Salta llano Después sigue llano En el segundo rango Sálate rango Sálate rango Sálate rango Sálate rango ¿Cuánto hiciste tu manito? 420 Ego está bien duro Sálate rango Sálate rango Sálate rango Nunca veo una madre tan pesada Sálate rango Vamos a ver cuánto hace el ejido Sálate rango Pégale un trompadón Sálate rango Sálate rango Singuém Sálate rango S specimen Sálate rango Sálate rango Sálate rango Sigue con la cabeza Sigue con la escena Sigue con depreda Unota rango Sárate rango Sigue con el último Sigue con el último vender Sigue con el último Sigue con el último así, gírale, otra vez Joriko, la arrabiada ese tuvo más recio me ganaste? está bien, está bien 4.97 4.97 que estén pegándole así hace más puntos va cálmate valente cálmate puede? a fuerza, a fuerza, que te ocupa cantar tu rola al ratonón, editada Soy Valentón Soy Valentasturo Lugo Alexander Soy hermano Soy hermano Deli y René Y por cierto me disculpo por estar bien ronco Vámonos, vámonos, ajálese, ajálese Valo Valentón, 141 Todo el tiempo eso va Vamos a jugar a este juego A ver, para sacar boletos Juego para sacar boletos Como este, no es como este Primero, primero Uno por uno, uno por uno Uno por uno Páralo, nomás lo tienes que parar Páralo ¿Qué? Lo agarró Ahí está, ya lo puedes parar Un boleto, Lugo, lo paraste antes pues Ni modo, ni modo Páralo Patina en 10 Cuatro boletos Mira, así ¿Y si le paga? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿En campo? A ver, lo voy a atinar yo Uno De 10, de 10 Tres boletos Yo, 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 ahora Yo después, después voy yo En el medio Yo después voy yo En el medio En el medio Te dan 60 boletos Cinco, compa Willy Yo voy Yo voy Yo después, yo después Yo después de la suerte Yo después de la suerte Yo después de la suerte ¿Cuál es de la suerte, compa Willy? Tíralo, tíralo, tíralo Aló Se persigna, compa Willy Ya puede jugar Agua, agua Ocho, compa Willy Buena, buena Ahí va la tira Ahí va la tira Ahí va para arriba A la barda A ver Vamos, pecho Ale, paga el pecho Ale, paga el pecho ¿Qué? ¿Esto bien no? A ver, espérate Ahí está Ya puede jugar Vámonos Cuatro Te van a ganar Cuatro Ya, yo llevo el este Yo llevo el este Mucho Esto es más Más, mira ¿Cuál? Vamos a jugar ahorita Espérame Vamos, que falta el rango Y el chemo nomás pues Y el yan Y el yan Y el yan Jálate, jálate Compa Rangón Seguro, letra Compa Rangón Bien, mira Ahí va la tira Ahí va la tira Jálate, jálate Chepío Se te va a parar Se te va a parar ¿Por qué no agarra? Espérate Pues si dice que ya puede jugar Máquina transit Ya puede jugar Ya Ya ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, ya Tiro Dos boletos ¿Quién queda? Ya, nomás Jalete, compañer ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene este? Nada Es que se va a bandijear Esta máquina Se va a bandijear 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 Es el pedo Puede que no se va a bandijear Nomás Ni pedo Vamos a jugar a otro Jálese viejigo Ya puede jugar Vamos a ver Las pelotas Dígale aquí Ahí está Ahí está De huevos yo Vaya pegándole Pégale un putazo Es un pejurico Con huevos, con huevos El que sigue, el que sigue Ya ¿Después de paréntesis voy yo? Yo ¿Después de paréntesis voy yo? 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 Sí Sí Y nos dio un buen tiro de boletos Imagínate que caiga en el 500 Es que le aplastaste dos bolas Ah, ok Ni mo, ni mo A ver Ya, ni mo Hay que echarle otra vez ¿Cuánto? ¿Cuánto? De cinco, de cinco ¿Cuánto? No, de cinco Ah, de cinco De cinco ¿Qué fue el jugador, Valentón? Cinco ¿De tres bolas? Tres De tres Creo que da más boletos De dos bolas nomás puede Recio, Valentín Tres ¿Qué fue el jugador, Recio? Ya puedo yo Ya sé ¿Eh? ¿No salió? ¿No le pagaste Recio, pues? Sigue, sigue ¿Qué sigue? Jala tú, Willy No, ya después, Willy Recio, Willy Tienes que pegarle ¿Ya? Yo voy a poder Recio, Recio Yo dije Quíralo, Willy, Willy, Willy ¿Eh? Cinco, cinco Buena, Willy Sigue ya Después el rango y el chemo Pégale, pégale, Ian ¿Eh? Marre ¿Eh? Cinco Bueno, mira Ahí va la tirona Ahí va, ahí va, ahí, Ian ¿Voy, Chuse? Que cagana Ahí va la tirona Hay que echarle otra vez Otra vez, pues Sigue el rango y el chemo Agua No, güey Jálese, jálese el rango Ni chemo Vámonos, vámonos Pégale, pégale el rango ¿Venga, tú? ¡Rango! Cinco No, mira ¿Cuál cinco, mira? La bola, boleto, mira ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, rango! ¡No, no, no, rango! Tú eres bueno, rango Ahí está, compadre Y compadre Corico, ya le pasas, Corico Dale, si no le quieres pegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Ni modo, ni modo Hay que juntarlo, ni modo Ocho Son cosas que pasan Yo voy a jugar una Vale Y después voy yo Y después, Willy ¿Atrás? Atrás Tú te grabas, güey Yo, yo, yo Cali, toma, pecho En medio, pégale ¡Atrás, pégale! ¡Cinco! A ver, a ver, ¿cuánto huele? ¿Va a poner un trombo o no? Al medio, al medio Ahí está Nada, nada, ni modo Fuga, pero bueno, ya ¿Nos fuimos? ¿Ya se divirtieron un buen reto? Sí ¿Se divirtieron, la neta? Sí Qué bueno que se divirtieron ¿Ya acabó el saldo? Ni modo Vámonos Le va, pues ya salimos Ya nos divertimos un rato ¿Qué plena? ¿Sí se divirtieron o no? La neta Sí Vienen con palomita y todo A ver, con Pablo y le denle una carita Para pedir el video al último ¡Vale! ¡Un patercito! Todo lo que jugamos y regreso Nos ganamos nomás Un Hot Wheels Vamos a ver Está bien, ni modo Ya nos tocaba ganar algo Y pues Este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Muchas gracias por su apoyo Y déjale adiós a la gente ¡Adiós! ¡Vámonos pues! ¡Fuga!